¿Cómo ha nacido, cómo ha crecido el nieto, el hijo, el hermano, el primo de esa pequeña pantalla que se ha convertido en el de todos los españoles? Pues lo mejor que ha sabido, que ha podido, intentando mantener una coherencia a lo largo de los años. ¿Cómo se puede mantener la coherencia cuando desde muy pequeñito ya te introduces en la casa de todos los hogares y después vas evolucionando, vas creciendo y seguimos viendo que Ricardo sigue detrás del foco, sigue haciendo cine, sigue haciendo teatro, sigue haciendo series de televisión? Pues no, bueno, no lo sé. La verdad es que creo que me considero muy afortunado por el proyecto en el que he podido crecer, con la gente que me ha rodeado y aparte creo que en casa siempre ha intentado tratar todo lo que tenía que ver con el universo laboral, con la mayor normalidad posible y es lo que me han inculcado. Creo que esto desde siempre yo lo hacía para pasármelo bien y que no tenía que modificarme el resto de ámbitos de mi vida e intento que así siga siendo. ¿Te lo sigues pasando bien? ¿Sigues disfrutando? Así es, cada vez más, la verdad. Y cuéntanos, ¿cómo disfrutas de este hombre almohada? Pues disfruto mucho de este hombre almohada desde el primer momento que David Serrano me lo envía para leerlo. Yo soy bastante admirador de Martin McDonough, conocía algunas de sus funciones de teatro. Y su estilo me fascina. Y cuando leí el hombre almohada, que era un texto que no conocía, David y yo llevábamos un tiempo intentando a ver si encontrábamos qué podíamos hacer juntos y lo vi clarísimo. Sí, sí, definitivamente es un textazo y el personaje que me toca representar es bastante bello a la par que complejo, pero con una cantidad de aristas que es bastante gustoso subirse al escenario a hacerlo. Háblanos de ese personaje, de la complejidad del mismo y cómo lo trabajas. Pues bueno, Michel es un chico que ha sufrido, bueno, en sus propias carnes, alguna de las mayores torturas que nadie puede sufrir nunca, que es que desde los cero a los siete años estuvo encerrado en un sótano recibiendo palizas por parte de sus padres. Y bueno, es uno de esos casos que de vez en cuando saltan las noticias y dices, pero de verdad hay gente tan cruel y tan asquerosa que es capaz de hacer esto con sus hijos. Pues bueno, este es uno de esos casos, es verdad que el universo de McDonough está repleto de psicópatas, no solo en esta función, sino en muchas de sus obras. Y bueno, Michel es una víctima de unos abusos y unos malos tratos exagerados y que tuvo la suerte de que su hermana a la edad de siete años le rescató de esos padres, pero evidentemente salió muy dañado de toda esa experiencia y no solamente tiene problemas de aprendizaje, sino que tiene trastornos sociales, trastornos psíquicos, es un tipo que suma una cantidad de dificultades a nivel humano. A nivel humano, ¿se te han cogido el estómago más de una vez a la hora de leerlo o a la hora de ensayarlo? Bueno, el tema con Michel es que McDonough plantea un personaje que a ratos parece que no se entera de nada y a ratos parece que es el más inteligente de la función. Entonces se nos encogió el estómago, el cerebro y todo para intentar, ya no diagnosticarle, porque no tenía mucho sentido diagnosticar a un personaje de ficción a quien el propio autor no está intentando diagnosticar, sino se nos hizo bastante cuesta arriba encontrarle una línea de pensamiento de cuándo se está haciendo el tonto, cuándo es que realmente no está entendiendo lo que le están diciendo, cuándo sí que lo entiende pero quiere hacer ver que no, cuándo va por delante que es su hermana, cuándo va por detrás, entender un poco su manera de funcionar y de ver el mundo. Cuéntanos la relación que tiene con su hermana y lo más complejo en sí del personaje. La relación que tiene Michel con su hermana es toda, es decir, es toda, es su hermana, es su madre, es su compañera de casa, de vida, más allá de su hermana no entiende nada en el mundo para sentirse cómodo y para relajarse, es una persona que ha desarrollado un trastorno con todo lo que tiene que ver con el contacto físico, lo rechaza, incluso el de su hermana también le pone un poco nervioso, está absolutamente traumatizado por todo lo que le ha tocado vivir, de niño y su hermana, digamos que aúna todo lo que a él le puede dar un remanso de paz. ¿Es un buen momento para esta función? Yo pienso que sí, que creo que para esta función y así lo ha demostrado el tiempo desde que se estrenó, siempre ha tenido un buen momento porque es uno de los mejores textos que se han escrito en el siglo XXI, pero en concreto creo que en este momento es un texto especial, un texto que habla de muchas cosas, en un tono de thriller, en un tono de misterio, pero a la vez está tocando temas que sobrepasan muchas capas de los conflictos sociales que ahora mismo nos estamos encontrando, como puede ser la libertad de expresión, como puede ser el abuso policial. ¿Crees que hay mucha, mucha, mucha realidad en esta función, realidad que se vive todos los días y que parte de la sociedad la sigue ocultando, como también la ocultan algunos medios de comunicación? Yo pienso que esta función tiene una cosa que es muy inteligente por parte de Martin McDonough, que es que coloca en un régimen totalmente inventado, dictatorial, soviético, no dice ni el país, no dice ni... se inventa un país, se inventa una dictadura, se inventa un régimen, pero que todo el mundo al leerlo puede reconocer un poco de qué está hablando y como es totalmente inventado, se permite poder ir hasta el fondo del asunto, con todo lo que tiene que ver con la desigualdad social, con la parte más marginal de la sociedad, la parte de la mala praxis policial, entonces pienso que sí, que McDonough hace uso de un universo propio para poder criticar el universo en el que vivimos nosotros. ¿Europa es cada vez más Europa del Este? No sé, me falta información para contestarte esta pregunta. Sí que me gustaría que nos contases sobre todo el cómo te preparas el personaje, el por qué dices que sí a esta función cuando has dicho que no a otros proyectos también muy importantes y qué es lo que te hace a ti como actor, a ti como persona, involucrarte y crecer dentro de este mismo texto. Bueno, ¿por qué digo que sí al hombre de la almohada? Es muy fácil, es porque cuando lo leí no necesitaba hacerlo, es que realmente leer teatro pensando en hacerlo es complicado, porque no puedes fingir que te ha gustado, no puedes fingir que te ha emocionado, es decir, es un texto que vas a tener que leer muchísimo, vas a tener que representar muchísimo en los próximos años de tu vida y creo que, o por lo menos así es como funciono yo, si no llega a hacer ese clic es mucho mejor que no te engañes porque si no lo vas a pasar mal. En este caso es que no tuve ninguna duda, es que casi no lo terminé ni de leer de lo nervioso que me puse mientras lo estaba leyendo y llamé a David y le dije, vamos, vamos, vamos para adelante con esto. No sé qué otra cosa me has preguntado. Ah, el personaje, ¿cómo lo...? Bueno, trabajando mucho mano a mano con David, la verdad es que ha sido un buen socio para poder sentir que tenía una red, para poder lanzarme a la piscina, hacer una construcción un poco extraña, más allá de... Creo que es la construcción más extraña que he hecho a lo largo de mi carrera en cuanto a nivel físico, en cuanto también a nivel de línea de pensamiento, es el personaje más extremo que he tenido que trabajar nunca y David me ha sabido acompañar para que sintiese en todo momento que, bueno, que podíamos arriesgar, que si nos caíamos había agua en la piscina, que ya nos levantaríamos. Por último, a lo largo de estos años, en la calle, en un cine, en un supermercado, en un bar, ¿cuántas veces te han preguntado, cuéntame, cómo pasó? Pues bueno, la verdad es que más de las que el ingenio colectivo yo pensé que me iba a ofrecer. A día de hoy todavía sigue siendo una culetilla, pero está bien, voy con ello. Está bien, no me importa seguir contándolo. Pues como decía a tus compañeros, que la almohada de este hombre almohada te sigue iluminando de sueños y, como no, de hechitos. Gracias. Hola, muy buenas, soy Ricardo Gómez y me encantaría que vinieses a ver el hombre almohada, una función de Martin McDonough, dirigida por David Serrano, con Manuela Paso, Juan Codina, Belén Cuesta y yo mismo, que espero que si te animas a venir la puedas disfrutar muchísimo. Gracias. Gracias.